El volver a ser artista es también muy trascendente por lo que significa el canto para ti. Tú cantaste en el San Ignacio, hiciste tu primer oratorio. ¿Qué pasó allí? ¿Te tiritaban las cañuelas o no? Sí, estaba un poco nerviosa. Claro, era casi como comenzar de nuevo. Y estudié mucho para eso. Pero felizmente hubo mucho público. El público me recibió muy bien, nos recibió bien a todos. Y yo me sentí muy bien.